Bueno, esta canción es de mi autoría y se llama... Dice... Es tanto lo que siento, sin la igualdad Dame tu mirada, dame tus labios de miel para llevarlos siempre en a dos En toda mi piel para que siempre me acompañe en donde quiera que yo esté No digas que no, dame de tu amor, dame de tu fantasía Pa' poder estar pensando en ti todos los días Porque ya te he robado una gran parte de mi vida, quedé sin control Dame tu mirada, dame tus labios de miel para llevarlos siempre en a dos En toda mi piel para que siempre me acompañe en donde quiera que yo esté No digas que no, dame de tu amor, dame de tu fantasía Pa' poder estar pensando en ti todos los días Porque ya te he robado una gran parte de mi vida, quedé sin control Y creo que ya encontré la alegría de vivir por tu lado, mi amor Y siento que ha sido lo mejor para mí Y nunca me arrepentiré Dame tu mirada, dame tus labios de miel para llevarlos siempre en a dos En toda mi piel para que siempre me acompañe en donde quiera que yo esté No digas que no, dame de tu amor, dame de tu fantasía Pa' poder estar pensando en ti todos los días Porque ya te he robado una gran parte de mi vida, quedé sin control Dame tu mirada, dame tus labios de miel para llevarlos siempre en a dos En toda mi piel para que siempre me acompañe en donde quiera que yo esté No digas que no, dame de tu amor, dame de tu fantasía Pa' poder estar pensando en ti todos los días Porque ya te he robado una gran parte de mi vida, quedé sin control Oh 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 ¡Gracias!